Es tu nombre, oh Señor El que quiero adorar Es tu nombre, oh Señor Que me da seguridad Es tu nombre, oh Señor Que proclama libertad Es tu nombre, oh mi Dios Que me guía a adorar Porque eres santo Tú eres santo Eres santo Tú eres santo Porque eres santo Tú eres santo Eres santo Tu nombre exaltaré En tu nombre, oh mi Dios Los milagros fluirán En tu nombre, oh Señor Recibo sanidad En tu nombre, oh mi Rey Las naciones cambiarán En tu nombre, oh mi Dios Toda lengua adorará Porque eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo porque eres santo, tú eres santo, eres santo, tu nombre exaltaré. Santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tu nombre exaltaré. Tú eres santo, eres santo, tú eres santo, 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 tú eres santo. Tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré.